El Amarillo de Rosario El Amarillo de Rosario El Amarillo de Rosario El Amarillo de Rosario Con mucho cariño para que se mueva el mío Muevalo y vamos Curaste quererme, curaste amarme por toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida Solo soy un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña que es tu hipocresía Si te pasa vete no me hagas más daño fuera de mi vida Lleva tus encantos, tus besos y abrazos que aún me lastiman Solo soy un juguete el que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña que es tu hipocresía Nada, nada, nada quiero de ti Nada, nada, vete de aquí Nunca, 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 jamás Júquete no seré más a donde tienes que ir Nada, nada, quiero de ti Nada, nada, vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Y con mucho cariño Para todo Colonia Dolores Una lluvia de fernelos maestro Vamos ¡Gracias!